Dinastía, pero intenta volar en este momento, Plastic Boy se lanza con ese Mortal al frente cayendo sobre sus dos rivales, pero sin lugar a duda el más golpeado en esta serie de vuelos ha resultado Dinastía. Y el luchador que se avienta este Mortal hacia el frente es Drastic Boy, a eso nos tienen acostumbrados estos hombres a jugarse la vida arriba y abajo del encordado, ahora es Black Master el que se avienta, ese lance impresionante, los cuatro han quedado en malas condiciones, el que más nos preocupa es Dinastía. Buscaba cerrar la 4-50, no pudo, se quedó en el primer giro, pero aún así golpea a sus rivales, ahí está la forma de caer sobre los tres hombres, Black Master ha quedado más alejado, ya Drastic Boy está listo para reincorporarse, lo mismo, qué Dinastía, y al parecer estos dos hombres estarán listos para definir golpe por parte del joven Dinastía, justo al pecho de Drastic Boy, quien le paga y envía sobre la lona Dinastía. Hay mucho en disputa, la gran victoria que los puede catapultar por mejores oportunidades dentro del desastre total ultraviolento, Drastic Boy y Dinastía se conocen a la perfección y saben de qué manera pueden hacer daño en sus rivales con este castigo, se están llevando a la lona Drastic Boy. Canadian Destroyer puede acabarlo aquí, la cuenta está simplemente en 2 y el que está de regreso es Black Master, parecía haber terminado con el Canadian Destroyer sobre este Drastic Boy, pero ahora Black Master lo tiene así, estrellón del rostro sobre la lona, la cuenta en 1, en 2 se queda simplemente, se levanta Black Master. Necesita mucho más castigo Black Master para quedar con la espalda plana durante 3 segundos, buena patada al pecho por parte de Dinastía que se impulsa, se va al esquinero y trataba de hacer un lance pero se ve frenado con ese destrozacarás de Black Master. La cuenta se queda solamente en 2, se recupera Dinastía y ahora la patada al rostro, bien conectada por parte de Black Master, también el golpe sobre la espalda, muy golpeado ha resultado la espalda por parte de Dinastía, lo tiene con el impulso sobre la tercera, se escapa bien, este hombre falla con el golpe, lo tiene ahí a Black Master, regresa al cuadrilátero sobre la tercera Dinastía, dentro Black Master, bien con ese giro, lo atrapa y se lo lleva con una carrana, parecía botar el castigo, la cuenta, está llegando a 3 y ha quedado fuera, Black Master eliminado por parte de Dinastía, así es que ha quedado este hombre en solitario, arriba del encordado, Dinastía está llevándose una victoria muy importante pero nunca vio que ingresaba Thalaxis cuando estaba distraído, lo golpea con ese lazo al cuello. Sí, aún quedan 3 luchadores con vida y es el momento en el que Thalaxis trataba de aprovechar las distracciones de Dinastía mientras celebraba haber dejado fuera a uno de los rivales más duros que se han presentado en este cuadrilátero, Thalaxis se equivoca y Dinastía va a tratar de aprovechar esta distracción. Quería eliminar a un segundo hombre, se quita y bien clavando, los pies en forma de estaca sobre el pecho de Dinastía, Thalaxis lo levanta como si no pesara, absolutamente nada, deslucadora, bombazo de Thalaxis y me parece que va a ser todo, Dinastía ha quedado fuera. Otro eliminado, fue un gran esfuerzo el que hizo Dinastía durante toda esta batalla de cuatro esquinas que era con vida Thalaxis y Drastic Boy, la condición física de Dinastía se vio mermada después del lance en el que se llevó un fuerte golpe después de pasarse y ahora estos hombres definirán la contienda. Drastic Boy en mal estado después de los golpes de Thalaxis, impulso sobre las cuerdas, bien lo voltea, Drastic Boy patada al rostro y Thalaxis a buscar la misma manera, lo levanta buscando las alas diabólicas, estrellón sobre la lona y puede ser todo, la cuenta clara, Drastic Boy se queda solamente en dos. Sí, es más castigo el que necesita aplicar Thalaxis para llevarse el triunfo, este Drastic Boy tiene mucho aliento aún y es motivado por muchos de sus fanáticos que lo han seguido a través de las transmisiones de TVC Deportes, se van al juego de cuerdas y aquí trataba de sorprender con una carrana. Y lo toma Thalaxis, el clash en la lona y puede ser el final, la cuenta, el dos se vuelve a escapar Drastic Boy. Debe de aplicar mayor fortaleza al momento de oprimir contra el enlonado Thalaxis, ha tenido la oportunidad de conseguir la espalda plana en dos ocasiones y no le ha resultado, entonces tendrá que aplicar mayor castigo sobre todas las extremidades y a las espaldas para tener más contundente su lucha. En lo alto Drastic Boy está regresando con esa DDT, lo iba a castigar nuevamente Thalaxis y poco a poco lo está dejando a modo y viene con el estilo aéreo, Plastic Boy a la tercera cuerda, en mal estado Thalaxis, Plastic Boy señala que se termina 450 grados, la plancha y el conteo está llegando a tres, el triunfador es Plastic Boy. No se esperaban este castigo, Thalaxis se vio sorprendido, se confió, tuvo un exceso de confianza, eso le está costando muy caro y con un castigo muy efectivo ese lance desde el tercer esquinero, se está decretando oficialmente una gran victoria para este joven originario de Pachuca, Drastic Boy lo ha conseguido. Primero la repetición en cómo atrapan a Dinastía pero se escapa con esa huracarrana, así Black Master iba a ser sorprendido por parte de Dinastía y después Thalaxis iba a dejar fuera al joven de Tulancingo. Ya no iba a soportar más dolor, Dinastía era suficiente, un gran esfuerzo el que había realizado, mucho castigo, varios toques de espaldas y mucha violencia, así es como Thalaxis dejaba eliminado al luchador de Tulancingo. Pues ahí está la manera en dejar fuera 450 grados cayendo con todo el tonelaje y el triunfo por parte de Drastic Boy, muy importante sobre uno de los veteranos de DTU, sobre Thalaxis se está llevando la victoria, vaya triunfo por parte del pequeño de Pachuca, el triunfo es importante y más adelante no se pierda, Trauma primero y Pesadilla en contra de Mike Segura y el último gladiador, el suicida se presenta en el desastre en Querétaro.